qué tal chicos todos bien pues me alegro eso lo importante que estemos todos bien hoy vengo a hablar de un teclado gamer este teclado clean chroma de la marca clean es una marca que ya está asentándose en los esport y están haciendo ya productos gamer de bastante calidad y lo más importante a un precio muy 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 contenido para todo el que quiera iniciarse en el mundo gamer en este caso 19 con 90 vale la pena invertir este dinero en este teclado gamer pues en el siguiente análisis lo veremos vamos a verlo bueno chicos pues aquí tengo ya el clean chroma como podéis ver es un teclado que llama mucho la atención lo primero que os diré es que no es un teclado mecánico es un teclado de membrana de hecho ellos eso se nota en que es muy silencioso es algo que se agradece mucho está muy bien la verdad que tiene una respuesta de 2 milisegundos por lo cual está a la altura de prácticamente cualquier teclado gamer que hay ahora mismo en el mercado ya no sé que vayáis a competir o algo así es un teclado totalmente compatible con cualquier gamer a día de hoy que sin ningún problema no vais a notar ninguna diferencia cuando estoy jugando lo más evidente por la retro iluminación como podéis ver es muy llamativo es muy gamer es está muy orientado es un quizás un diseño un tanto agresivo con las luces y creo que están muy bonitas se ven muy bien tienen como podéis ver está dando el foco que me ilumina y sin embargo se ven muy bien las teclas creo que para este precio que a veces lo que fallan en estos precios es que a veces casi no se iluminan o están por un sitio con más luz que por otro la verdad que éste se ven bastante bien para el precio que tiene detalle quizás negativo el detalle quizás negativo sería que las luces no se pueden cambiar de color es así como están y quizás si tienes un setup con todo en rojo o todo en verde pues quizás ya no te pega entonces es un poquito lo que tú tienes que valorar yo por ejemplo como podéis ver tengo todo en plan de rgb como veis atrás tengo la caja así de colores y por ejemplo sí que pega no pega más o menos con el color y a mí sí me pega por otro lado se podría apagar también si por ejemplo nos molesta la luz o no nos gusta que esté iluminada pero nos gusta sus características porque la verdad que es un teclado que está muy bien tenemos aquí un interruptor que simplemente dándole se apaga y se enciende como podéis ver se nota mucho la iluminación y la verdad que está muy bien está muy accesible aquí arriba muy fácil y la verdad que está muy muy bien por otro lado me parece un teclado muy cómodo la verdad que es muy compacto para lo grande que es me refiero grande porque tiene todas las teclas tiene teclado numérico que ahora está muy de moda el tema de quitar el teclado numérico pero éste lo lleva pero la verdad que como está también ajustado los bordes es bastante pequeño de hecho yo tengo el corsair ahí y es más es más cortito que el corsair que también tiene teclado numérico lo cual es algo que me gusta mucho que por otro lado es muy ligero no llega a pesar ni siquiera 500 gramos y eso me ha gustado mucho luego a la hora de usarlo es muy cómodo es algo que me ha sorprendido mucho pero mucho mucho y que no me gusta porque me ha gastado un montón de dinero en el corsair y me resulta mucho más cómodo escribir aquí que en el corsair el corsair tiene las teclas como si fueran más anchas y ese sin embargo son más cortitas más pequeñas y para mí para mi forma de describir es más cómodo entonces bueno la verdad que es algo muy grato y algo que me ha sorprendido mucho que bueno es muy cómodo la verdad que a la hora de escribir me ha gustado mucho luego la marca nos dice que tiene hasta 20 millones de pulsaciones por lo cual se supone que nos va a durar un montón de tiempo no vamos a morir y yo creo que no hemos escrito suficiente y también tiene cinco años de garantía que creo que es algo espectacular en un en un teclado de este de este precio no y luego algo que me ha parecido muy bueno y muy sorprendente es que si le cae algo por encima le puede caer un le puede caer agua que quizás estemos bebiendo o estamos tomando café estamos bebiendo una coca-cola y quizás le cae agua no pasa nada es resistente al agua así que si somos un poquito torpes como a mí me ha pasado alguna vez que he tirado algún café en el trabajo y se nos cae por aquí encima del teclado y la liamos no pasa nada tiene los desagües por aquí abajo y se saldría el líquido y no pasaría nada que es algo que creo que está muy muy bien ya que estamos por aquí abajo os cuento pues que tiene las típicas patillas que están muy bien para elevar la altura o dejarlo abajo como queramos y está muy bien luego tiene detalles así tienes aquí por aquí un poquito rugosa a mí me gusta es un detalle que queda queda bien y luego otro detalle que me ha gustado sería que no quedan casi las marcas poner los dedos y casi no se quedan los dedos no sé si se notará en la cámara pero la verdad que yo lo he usado y es algo que me ha parecido muy sorprendente que casi no se quedan las huellas y eso pues que se agradece mucho algún detallito así que no me ha gustado quizás el cable el cable para lo bien que está rematado el teclado es una pena que el cable no sea mallado que no tenga tela no como otros cables entonces bueno es un detalle que podría mejorar y simplemente con un detalle así quizás te daría un toque que ya te diría esto ya en más premios pero bueno entendemos que las marcas que se ajustan tanto estos precios al final tienen que ir recortando de algún sitio y lo que es lo importante lo que es el uso lo que es la calidad en general está muy bien muy bien conseguida para el precio que tiene por lo cual chicos yo creo que es un teclado que está muy bien que ofrece unas características buenísimas para el precio que tiene 19 con 90 os voy a dejar el enlace de amazon como siempre siempre os dejo el enlace de amazon para comprar directamente todo lo que muestro creo que está muy bien no sé qué más se le puede pedir por este precio yo digo algún detallito que os he dicho pero me parece que está muy bien y para cualquier gamer que esté empezando o ni siquiera que esté empezando que quizás no quiera uno mecánico que con esto le valga creo que le va a ser de sobra y creo que está muy muy bien y es una una gran opción su presentación su calidad todo me parece que está muy muy bien y muy bien acabado así que nada chicos espero que os haya gustado este teclado os traeré más cositas así porque a veces traigo cosas muy caras y sé que hay gente que no se quiere gastar tanto en un ordenador gamer simplemente lo quiere dejar un poquito bonito un poquito gamer y creo que este tipo de productos hacen que podamos llegar a tener un setup espectacular con muy poquito dinero así que seguiremos trayendo este tipo de productos y pronto os traeré un ratón que también está muy bien y lo podremos ver aquí en el canal bueno chicos un abrazo suscribiros al canal darle al like compartir el vídeo que me ayudáis un montón con ello y nada un beso y un abrazo como siempre que es lo que nos estábamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!